En primer lugar, quisiera compartir que respecto a este suceso, la Fiscalía del Estado acudió a través de su personal pericial y policial y hemos encontrado en el lugar y por supuesto procesado y hecho los levantamientos correspondientes de siete cuerpos, cinco de ellos con decapitación y uno con desmembramiento. En cada uno de los cuerpos encontramos un mensaje escrito en papel y en cada uno de ellos refiriendo la razón de la privación de la vida, por supuesto injustificada, ilícita, delictiva. La Fiscalía del Estado ya ha hecho un trabajo en estas horas de investigación en el caso y sabemos que la unidad fue colocada en ese lugar donde se encontró por dos individuos que viajaban en la unidad, que cruzaron la vialidad para abordar otro vehículo en el cual huyeron. También podemos decir que esa unidad fue denunciada como robada apenas el día 30 de marzo, aquí en la entidad poblana, que el vehículo fue adquirido y portaba placas o le fueron asignadas placas del Estado de Puebla, sin embargo, las que portaba son unas placas de la Ciudad de México. Por supuesto que la investigación ha comprendido el que nosotros ya hayamos incluso localizado videograbaciones del momento del robo de esa unidad del 30 de marzo y trabajamos intensamente para ubicar a los responsables, que no son dos, por supuesto, sino dos los que viajaban en el auto donde dejaron estos restos humanos y las personas que conducían la otra unidad en la que huyeron. Estamos trabajando en ello y por supuesto la Fiscalía tiene claro que es un caso que vamos a esclarecer.